Ya, aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo El juego del recuerdo Y les traigo Mega Man Mega Man 4 Ahí está la historia Todo comenzó que Que Pota Habla sobre el Doctor Light que había creado Dos robots que eran Roll y Rock Que era Mega Man Y que después de ese tiempo algo pasó Con los robots industriales Que se comenzaron a arreglar A volver medio mongólicos Y dice también Que el Doctor Light tenía sospechas sobre El Doctor Willy Porque hacía ratito no lo veía Desde el arreglón de los robots antiguos Que eran los robots con los que habían peleado En Mega Man 3 Claro, los que habían sido Mega Man en Mega Man 3 Que gira Y un fuerte robot de la justicia ha sido Voluntario para convertirse En un robot de pelea En un super robot Mega Man ha nacido Claro Rock se ofreció Para ser convertido en robot de pelea O sea, ya basta de ser un robot que ayuda A la sociedad Ahora es peleador Debe ser un robot brígido Y ahora que viene a ver Tanta introducción Silencio Mega Man Mega Man Que destruyó los planes del Doctor Willy por 3 veces El mundo ha estado en paz Se ha mantenido harto rato así Pero la historia se repite una vez más Un doctor llamado Doctor Cossack Ha creado 8 robots poderosos Un científico desconocido Que creó 8 poderosos robots Para detener a Mega Man Pero el héroe tiene un nuevo aditamiento El Mega Buster Vamos a probar su nuevo Mega Buster Bueno Que conclusiones tenemos entonces Del Doctor Willy no se sabe nada Se desapareció Se lo pitearon en Mega Man 3 Apareció este nuevo Doctor Que se llama Doctor Cosas Que tampoco nadie tiene idea Que parece que es amigo del Doctor Like Y que está asociado con el Doctor Willy Para eliminar a Mega Man Y creó ahora 8 robots Para pitearse a Mega Man Vamos a tener que ir a darle también Igual como le dimos al Doctor Willy Mega Man 1, Mega Man 2 y Mega Man 3 Así que démosle Ahí vamos Una vez más aquí en el jueguito del recuerdo Terminando Mega Man Hemos terminado todos los Mega Man Y ahora vamos a darle al Mega Man 4 A full Ya vamos a terminarlo en un puro episodio Y la vamos a hacer ultra ultra corta Vamos Vamos a partir con Ring Man No se lo alcancé a presentar Como siempre tan apurón Pero vamos, démosle con Ring Man nomás Y chao Vamos a hacer ultra rápida Ya Ya Mira, ni siquiera hemos aparecido Ya, aquí están los controles Saltar, disparar Y vamos a probar nuestro nuevo Mega Booster Ahí está Ya Interesante el Mega Booster No es tan poderoso, ¿no? Ya Vámonos Vámonos para abajo Ya, seamos pro, bueno Vamos a hacerla bien cortita, bueno Vámonos Ya, aquí vamos subiendo, bueno Nos encontramos con esos buenos Con KS Saturno No sé qué guayas serán Vamos, como subiendo en una montaña No, en un palacio de cristal O una guayas así La verdad que no Hay algunos que no les gustan Que garabato Voy a tratar de decir poco garabato Disculpen Que uno como que se entusiasma, de repente Ya que vamos avanzando con nuestro Mega Man Mega Hombre Con su nueva arma Mega Booster El Mega Man 4 Y en el juego del recuerdo Para que no se le olvide Y aquí, ¿qué nos aparece? Un hipopótamo Ya Saltar y disparar Lo vamos a matar rápidamente Lo vamos a matar rápidamente Lo empezamos a entusiasmar con el jueguito Ya Y lo eliminamos Seguimos avanzando rápidamente con nuestro Mega Man Vamos a ir por acá Mira, ahí abajo hay una No es malo Pero en una vía Ups Ya Aquí ya aparece esta cuestión Un, tres, cuatro, cinco, seis Ahora Tres, cuatro, cinco, seis Tres, cuatro, cinco, seis Cuando cuenta seis Hay que dispararle Ahí Vamos Ya, ¿y aquí qué sale? De nuevo el hipopótamo Demole Ya, vamos a meter nuestro hipopótamo De la muerte Con todo el poder Con toda la velocidad de Mega Man Estamos muy brígidos Ya no hemos terminado Mega Man 1 No hemos terminado Mega Man 2 Mega Man 3 Y ahora estamos Mega Man 4 Con todo el power Ahora el perrito viene como de Miren, ese monito Es como un Como un fakir No sé, como un monito ruso Pero ese monito como que te ande ayudando Y uno no sabe por qué Habíamos que achar Acuérdense que en la historia de Mega Man 3 Habíamos quedado en que Mega Man quedó como enamorado de su hermano Quedó como Pensativo al final Queriendo saber quién era su hermano Ahora pueden pasar sucesos que nos pueden como ayudar a A revelar y saber quién es el hermano de Mega Man O sea, o conocerlo un poco mejor Uhhh, aquí está como brígido Yo aplicaría Roach Coil Puta, mal Jajaja Ahora Pink Vamos Uy Vamos a ver rascado nomás Ya Lo más rápido posible nomás, para que pasemos 1 4 5 1 2 4 5 2 Vamos Uhhh Ahí murió, eso Vamos cargados, vamos cargados Ups, no tenemos como mucha energía pero igual le vamos a dar con todo Vamos Vamos a entrar cargaditos Con nuestro Mega Booster Nuestra nueva arma Y miren como entramos, entramos todos verdosos Y de aquí viene Ringman Este weón dispara cuando uno dispara Ya Es muy fácil, para acá Saltamos Lo único que tenemos que hacer es saltar el anillo Lo mismo acá Hay que saltar hacia delante cuando tire el anillo Ups Vamos, vamos, que no podemos morir Vamos, le queda poco Toma Listo Al filo Pero todo bien Estamos con el mejor ánimo para terminar Mega Man 4 Así A uber Velocidad Y ahí como siempre Adquirimos el poder de De los robots que eliminamos Ahí acabamos de eliminar a Ringman Como siempre una nueva Una nueva gráfica que le ponen a A Mega Man cuando Adquiere los poderes You got the iBoomerang El Boomerang Y ahí nos entrega el típico password Continuamos Ya, a quien les presento A Deepman Un robot que está en el agua Un robot que es como un submarino y todo ese tipo de onda Skullman un mundo de puras calaveras Brinkman es como un compadre muy parecido a una ampolleta Que maneja la electricidad y tiene el tiempo Dusman el hombre de la basura Ya, tú entras ahí y te encuentras con puros desechos Drillman es el hombre taladro Que tú vas a encontrar como por ejemplo Puros taladros por todos lados Y cuestiones que te van a querer destrozar el cuerpo Toadman es un compadre que tiene como por ejemplo La lluvia de ácido Entonces todo es como de ácido en su mundo Y todo es estilo de lluvia y medio Pantanoso Y Foradman es un tipo que pelea con arena Tiene poder de arena y está obviamente en un lugar Como el Sahara o como un lugar escéptico Entonces ahora que ya tenemos el poder del anillo Vamos a ir a matar a... A ver este muere con este Diveman muere con este Déjenme acordarme un poquito más o menos como eran Toadman Ahora vamos a ir por Toadman Toadman muere fácilmente con el Mega Booster Así que es uno de los personajes más fáciles de Mega Man De hecho se puede partir con este o con Rigman Que les mostré recién Vamos Nos encontramos con nueva gráfica Los típicos pájaros que dan con sus bebés En todos los Mega Man pasa lo mismo A ver empiezan a caer guayanas del cielo acá Y la gráfica como que está mejor Está mucho mejor esa lluvia que les ponen Esa agüita que está abajo bien detallada Igual bien Ups, vamos Vamos Hay que tener cuidado con esos pajaritos Y aquí vamos a aplicar Rouge Coil Porque no podemos llegar imposible Que lleguemos allá del otro lado Sin Rouge Coil Que es lo que pasa que aquí la lluvia nos está como Como impidiendo salter más fuerte Ups Puta me llegó un paraguazo Vamos Está complicado acá, eh Estamos un poquito descuidados Vamos Yo creo que podríamos A ver Ya démosle nomás Con toda confianza Ya vamos Estos ratoncitos Con mucho cuidado nos vamos fijando con todo lo que aparece en el camino Para no morir Vamos Hay que tener cuidado aquí con la fuerza del agua para que no nos vaya a botar Vamos Vamos con todo nomás Tener cuidado con esos monos que se tiran ahí de repente Nada para comer Nada, vamos Vamos Tiramos acá nomás Seguimos avanzando por el Mega Mundo De Mega Man Ya que nos encontramos con que con un Con un caracol Que nos tira bomba Cargamos nuestro Mega Booster nomás Y cuando abra el ojo Ups Vamos Ups, casi me comí la bomba Ups Vamos Es duro Ya, seguimos avanzando con todo Aquí nos tiramos nomás Y vamos Muy embaladísimo en Mega Man 4 A ver si nos da algo Nada De nuevo este buen Ups Vamos, vamos, vamos Que se puede Vamos, que se puede Cuidado con la bomba nomás que tirar Ya, y ahora podemos seguir avanzando tranquilamente Vamos Ya, aquí, que onda Ah, aquí podemos sacar vida, miren Miren Yo tenía una técnica acá Que uno se ponía así Ahí Para atrás, para adelante Ups Ahí, como él se muere con un disparo Este mono nos da la posibilidad De esto Que era lo que yo quería Y nos puede dar la posibilidad De agarrar vida Y cuestiones así, miren ¿Ven? A ver, tolote ahí Para acá y para acá Son técnicas Mega Manísticas, po O del juego Del Recuerdístico, cachai Ya, pero no nos vamos a quedar hasta acá Hasta la hora del cohete Sacandovia, po Vamos a avanzar nomás Vamos ¿Y aquí cómo pasamos? Con Roach Coil, me imagino, ¿no? Me imagino que será con Roach Coil, po Vamos Toink Ah, buena Seguimos avanzando nomás Guay No Típico de Mega Man Ya, vamos Ahora vamos a entrar A la base de Toad Man Ya, y aquí estamos con la base de Toad Man Vamos a ver cómo nos enfrentamos a él Le dimos entrar Con el arma cargada Ya Entonces, vamos a empezar a cargar nuestra arma Cuando levanten los brazos, la disparamos Levanten los brazos, disparamos Cuando levanten los brazos, disparamos 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 Y murió Y eso es Toad Man Un enemigo muy fácil Como pueden ver, me demoré un poquito de repente Y me llegó como la lluvia de ácido El poder que tiene él es la lluvia de ácido Que ahora nosotros se la vamos a robar Vamos a tomar el juguito hecho en casa En botellita de Coca-Cola Y ahí como siempre nuestro amigo Mega Man Agarra el Rain Flooch Y aparte nos regalan un perrito Tú has tomado a Rouge Marine No sea el perrito que se convierte en Como en un submarino Adaptador Ya, continuamos Ya que tenemos la lluvia ácida Vamos a ir por Brinkman Este hueá muere al tiro con la lluvia ácida Brinkman Cabeza en polleta, hueá ¿Quién tiene esa cabeza en polleta? La música igual buena, eh Me da ser entera, no sé No me gusta De ahí nos encontramos Como... Si le disparamos ese Se nos corta la luz ¿Ven? Y esto nos da luz Muy divertido Así que a eso no le disparen Solamente esto de acá Ya... Ya... Vamos avanzando nomás Por el mundo de Brinkman Ya... Ah... Todas las penas llegamos ahí Fíjense que todo el entorno está hecho como... Como que hay electricidad por todos lados Y miren... Tenemos que subir en estos saltamontes electrónicos Para poder llegar más lejos Uh... Vamos Le íbamos subiendo Y aquí nos encontramos con... Que esa hueá Tiene como cara... Cara de tonto Mmm... Igual quiero ir a ver que hay allá arriba Vamos a ir a cachar gracias a nuestro perrito Rouge Coil Vamos Rouge Coil Yo te invoco Veamos que hay acá arriba Energía... Bueno... No es malo Nunca está de más Ahora este oro nos va a disparar con sus... Pelotas de... Su cañón de... De mortero Muertos... Ya... Seguimos avanzando con Mega Hombre No salen estos como... Como unas hueás que están pegadas al techo, hueón Y... Que giran, hueón No sé cómo podría llamarlo Unas larvas, hueón Ya... Está todo lleno de electricidad Parece una discotecta, hueá A ver acá abajo... Ah... Aquí vamos a agarrar... A ver... Ah... Cachen los gráficos de atrás que se ven la raja, hueón Esos gráficos así como que... Miren... Y una vida extra... Excelente... Ya... De aquí que vamos a hacer... Vamos a ir por acá... Y outnet... Porque no hay... Para poder llegar más allá... Deberíamos haber tenido el Rouge A ver... El Rouge Jet... Vamos a tener que hacerle a los saltitos nomás... A ver... Vamos... Todo por una vil vida... Vamos... Y por un contenedor de energía que no estuvo nada de mal... Haberlo tomado... Mmm... De ahí... Seguimos avanzando en nuestra superaventura... Por el mundo de Brinkman... Miren... Aquí nos espera un saltamonte... Que nos lleva... Y aquí saltamos al otro saltamonte... Después a otro saltamonte más... Y aquí matamos a estos monos... Saltamos a otro saltamonte más... Y aquí nos vamos con este... Matamos ese totem de robot... Que está ahí... Y... Llegamos... Acá... Podemos seguir avanzando... Y arriba aquí nos encontramos... Nada que nos sirva... Lo matamos por allá... Seguimos avanzando... Ya... Vamos... Así mejor... Ya que con mucho cuidado con estos monos... Ya vámonos nomás... Vamos... Uh... Vamos... Con todo... Ah... Vamos... Vamos a crear... Esquivar esta bala... Ah... Y vamos a seguir... Para acá... Ah... Vamos... Hemos tenido... Cuella... Uh... Ahí tenemos luz... Más luz... Apagamos la luz... Y entramos... Donde Brinkman... Y aquí vamos a ocupar nuestra arma de Todman... Que es el arma del ácido... La lluvia ácida... Entonces cuando entramos a pelear con este gallo... Vamos a tirar el Tirna Bomba... Y lo vamos a dejar lleno de ácido... A su cabeza de ampolleta... Hmm... Ahora... Vamos... Lo único que tenemos que tener cuidado es que no nos aplaste... Bueno... Y tener cuidado con las balas... ¿Ven? Uh... Ahí va a aparecer el tiempo... Oh... Mal... Queda caleta... Va... No puede ser tan fresco el bombón para matarnos... Ahí murió... Bueno... Eso sí que hay que tener cuidado... El compadre cuando salta y nos aplasta... Uff... Como vieron... Nos quita caleta... Un juguito hecho en casa... Ahí vamos a agarrar... El arma de Brinkman... El arma de Brinkman... De Brinkman... Nos sirve como ustedes pudieron ver... Para detener el tiempo... Y para detener a todo lo que hay... Como que todo lo congela... Esta ermita de Brinkman... La vamos a ocupar para ir a matar a... Faraonman... Hmm... Al hombre faraón... Hmm... Eh... Ya vamos donde Faraonman... No creo que nos cueste mucho... Ah... Pero yo debería haber sacado el Rush Jet aquí primero... Y a Phil igual me la puedo... Si para eso estamos... Para terminar el juego... El recuerdo... Para ustedes y no perder ninguna vida en Mega Man... Vamos... Vamos... Con todo nomás... Vamos con todo... Hay que tener cuidado con esas mosquitas... Que están molestando a la orella arriba... Y que nos vayamos a hundir... Vamos... Vamos... Ups... Vamos Mega Man... Con todo por la arena... Ah... Aquí yo sé que... En vez de tirarse... Hay que ocupar Rush Coil... Aquí nos vamos a encontrar con algo más... Miren... Este es un secreto... Miren... 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 Uh... Vamos... Ah... Me hundo... Llegamos... Miren... Esa hueá... La B... Agarramos un ítem secreto... La raja... Les voy a mostrar el ítem secreto... Para que sirve... Bueno... El ítem secreto... Como podemos ver aquí... Nuestra ermita... Es un balón... El balón sirve para... Tirar... Y... Subir... Podemos tirarte al mismo tiempo... Ya... Vamos... Ahí aparecen los vampiros que aparecían en Mega Man 2... Y aquí... Vamos... Con mucho cuidado con estos... Estos monos con cara de... Oh... Wean... Perdimos... Por no preocuparme de los vampiros que están ahí... Pero estamos aquí mismo... No... No se preocupen... No se preocupen que... Yo sabía que tenía que sacar del... El... El Rouge Jet primero... Vamos... 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 Con todo... Disculpen que haya muerto ese... Vamos... Malditos... Osos con cara de Tony... Wean... Vamos... Hacieron perder una vida... Yo sabía que iba a perder en Pharaon Man... No se por qué... Bueno... Por haberme burlado de que... No tenía que perder ninguna vida... Pero no importa... Aquí estamos... Y vamos con todo... Vamos... Ya... Hay que tener mucho cuidado con estas... Momias... Que tienen esas... Calaveras... ¿Eh? Ups... Yo creo que... Hay que preocuparse bastante... Uy... Uy... Malditos osos... Son como unos osos... Vamos... Me preocupan esas calaveras nomás... Vamos... Vaya... Llegamos tan rápido... Se lo hizo fácil... Vamos... Ya... Entonces aquí le había dicho que teníamos que ocupar a... Brinkman... Entramos con el arma de Brinkman... Entonces lo que vamos a hacer... Cuando Pharaon Man se nos acerque... Y nos ponga frente a nosotros... Nosotros le vamos a dar en el tiempo... Y le vamos a dar con todo... Como si fuéramos... Una ametralladora... Ahora... Tenemos que ocupar... Super poder de disparo a hiper velocidad... Pero con todo... Y todo el rato es así... Disparar, disparar, disparar... Pero con todo... Así... Porque... Por cada disparo... Por cada segundo milímetro... El compadre se mueve... Uhhh... ¿Ven? Y aquí no tenemos ni vea gusta ni nada... Vamos... Muere, muere, muere... Uhhh... Le estamos dando en los ojos... Uhhh... Murió... Uy... Que con la mano... Pero muerta... Ya... De ahí murió... Eh... Pharaon Man... Fácil... Eso si... El dolor de mano te lo encargo... Después de terminar... De matar a ese mono... Veía para estimular el valor... Eh... You got... Faraon... Shot... Ya tienen por si quieren la clave... Vamos... Sigamos avanzando... Nos quedan cuatro monos... Vamos a ir por... Skullman... Skullman... ¿Cierto? A ver... Déjenme acordarme... A ver... Duskman... ¿Con cuál... Duskman se llamaba... Mataba con... Duskman... Tenemos que ver dónde está Duskman... Si porque... Drillman... 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 Lo tenemos que matar con... Diveman... Skullman... Lo tenemos que matar con... Duskman... Y... Diveman... ¿Con cuál lo matábamos? Este era con unos teledirigidos... Ah no... Diveman... Se mata con Skullman... Con la... Con la... Con el escudo que nos da la clave... Entonces estamos bien... Vamos de Duskman... Este deberíamos matarlo con... Los anillos... Con los anillos de Ringman... Vamos bien... No vamos tan mal... Perdimos una pura vida... Pero fue... Cortito... Y aquí está todo como... Industrial... Estamos como en una zona... De... De fundición... Mira... Ahí recuperamos la vida... Que nos habían quitado... Estamos con una... Miren los casquitos... Con mucho cuidado aquí... Porque salen esos monos... De esos hoyos... Ahí... Ah... Y aquí hay que ser rápido... Para eliminar esas cuestiones... Lo mismo acá... Ah... Mucho cuidado... Al saltar con esos... Esos monitos chiquititos... Aquí no se preocupen... No hay ningún... Ninguna cuestión al otro lado... Así que... Tienen que ser más... Con toda confianza... Ahí... Se arrastran para agarrar eso... Si es que van muy mal... Y siguen avanzando por este... Pobre y pequeño mundo... De... Dusman... Con todo esto... Sin piedad... Y aquí se empiezan a formar estos bloques... Estas chinitas mueren con... ¿Cuántos disparos? A ver... Tenemos que ir viendo con cuántos mueren... Con dos... Vamos... Puta... Ahí se están poniendo complicadas las chinitas... Vamos a tener que limpiar un poquito aquí... Vamos... Ya... Está pasando lo mismo que en todos los demás Mega Man... Que se laggea un poco... Ya... Vamos... Y eso no hace... No hace problema para los saltos... Para los saltos de precisión... Ya... Muere... Justo... Vamos... Vamos rasgados Mega Man... Y aquí... ¿Quién aparece? Este monito como... Un fakir... No sé qué weá es... Y nos quiere recargar... No nos sirvió de nada... Pero se fue... No sé qué weá será... Es como un monito que está... Como... Camuflado... ¿Quién será que nos estará ayudando todo este rato? Alguien que nos quiere... Ya... Seguimos avanzando... Vamos a destruir... Yo les voy a decir algo... Ese monito que está ahí disfrazado... Es... El hermano de Mega Man... Que... Lo está ayudando todo este rato... Pero está como disfrazado... Ya... Tenemos que romper todo esto... Para que no nos vayamos a morir aplastados... Con mucha calma... Tenemos que... Ir cachando bien... Fíjense que ya... Como que cambia un poco el... El tamaño... Entonces aquí tenemos que pasar muy rápidamente... Y tener cuidado con... Con que nos vayan a aplastar... Ahí ven... Ahora con todo... Nos vamos a volver... Ah... Pasamos rápidamente... Matamos este casquito... Nos regeneramos... Tenemos mucha cueva... Y seguimos avanzando... Vamos por este mundo de... Con todo nombre este... Vamos... Vamos por este mundo de basura... De chatarra... De Dusman... Vamos... Vamos... Nosotros siempre primero... Siempre primero nosotros... Reflejos al 110%... Ya... Y aquí hay como una fundición... Power... Vamos... Y llegamos a Dusman... Entonces aquí... Nos vamos a cambiar de arma... Nos vamos a poner el... Anillo del Ringman... Que debería ser el arma... Que nos va a ayudar acá... A matar a Dusman... Creo... Supongo... Lo saque por... Conclusión... Super... Juego del Recuerdo... Cobelli... Entonces... Cuando Dusman nos dispare... Nosotros tenemos que... Saltar ahí... Creo que le estamos haciendo... Mucho daño... Con nuestro anillo de poder... Oye... Y cuando nos empiece a aspirar... Con esa aspiradora que tiene en la cabeza... Nos dejamos... Ahora viene la basura... Viene la basura... Y murió... Muy... Fácil... Eh... Eh... Listo... Lo matamos... Más bebida... Juego en realidad... Y ahí... Tomamos el super poder de Mega Man... O sea de... Dusman... Y obviamente aquí la... La animación de... De cuando adquirimos su arma... You got... Dude Scratcher... Ya... Sigamos danzando... Entonces... Ahora nos vamos a ir a dar... A Skullman... Con el arma de Dusman... Tanto mono... Tanto robot... Que se le había ocurrido hacer estos compadres de Capcom... Esto no era bueno... Me acuerdo cuando... Era verano weón... Yo metajoendo hasta wea como los ñoños weón... Pero no importa... Eran muy buenos... Vamos... Uh... Me llegó esa... Esa... Esa bomba... Esa... Esa granada... Como un cañón... De... De goma weón... No sé que... Que es... Seguimos avanzando por un mundo de huesos... Totalmente acorde a... Al jefe que vamos a ir a matar ahora... A ver si le disparamos... No más total se vuelven a crear de nuevo... Cachan el tema weón... Buenísimo... Uy... Por estar mirando el pájaro allá arriba... A ver si se... Se despertá... Uy... Ya... Seguimos avanzando con todo por nuestro mundo de Skullman... Pasamos por debajo... Vemos ahí una gráfica de unos dinosaurios de... Miren aquí viene Proto Man ayudarnos... Gracias Proto Man... Se nota que soy tú... Con un contenedor de energía... Buah... No es malo... Fíjense que si yo hubiera seguido acá... Nos saltaríamos esto... Y aquí lo que hay... Es lo siguiente... Que van a ver ahora... Ah... Hay que irse por acá... Por abajo... Vamos... Cacharon la técnica... Ni siquiera la cacharon... Vamos... Y de aquí... Cuando aparezca este mono... Lo hacemos para acá... Y avanzamos... Y salimos inmunes... Entonces tenemos otro contenedor de energía... Cachai... Ya... Saltamos... Nos vamos rajados... Arrastrándonos... No más... Vamos... Con todo el power... Y nos comemos ahí una... Podríamos agarrar esa que está ahí... ¿O no? A ver... Vamos a tratar de agarrarla... Ahora que tenemos el... El... El balón... Ese que como... Como para flotar... A ver... Veamos si lo podemos cobrar... Capaz que hasta nos caigamos... Al parecer... Funcionó todo bien... Oh... Notamos esta larva... Eh... Tenemos otro... Contenedor de energía... Eh... Seguimos avanzando... Con todo el power... No más... Mega man... Mega hombre... Mega juego del recuerdo... Juego del recuerdo... Man... Malo el nombre... Debería llamarse... The Memory Games... No... Está bien... Suena bien... Aquí estamos peleando con los hombres... Con los hombres Skull... Los secuaces de Skullman... Seguimos avanzando... Nos regeneramos acá... Arriba con todo... Le bajamos... Le ponemos el tiro a uno... Ah... Chocha... Apreté el otro botón... Seguimos avanzando... Y llegamos lleno... A ver... Este huevón... Como con cuál se mataba... Con el Dusman... Con la basura... Vamos... Vamos a hacer... Cagar... De ahí llega Skullman... Vamos a disparar... A ver... Esperense... Yo sé que se pone un escudo... Este huevón... Ah... Ya... Le disparamos... Esquivamos las tres balas... Ahí se pone su escudo... El huevón va a correr hacia mí... Uno no tiene que tener miedo... Tiene que... Hasta ahí corre... Y uno salta para acá... Chocha... Toma... Ahí se va a poner de nuevo su escudo... No llega... No llega... No llega por completo hacia mí... ¿Cacharon? Toma... Muere... Tanta técnica... Si el mono muere el tiro con esa arma... Bueno... Y ahí acabamos de matar a Skullman... Otro enemigo más de... Megaman... 4... Y ahora vamos a agarrar... El armita de Skullman... Que en realidad no es un arma... Es un... Es un campo fuerza... De puras calaveras... Que giran alrededor de él... El Skull Barrier... Y seguimos avanzando... Con todos los jefes... Vamos por Diveman... Este huevón... Tiene cabeza submarino... Tiene como... Esas hueves que tienen... Los submarinos en la cabeza... Oye... Me vi huevón... Peinado malo que tengo... Es que estos audífonos... Ordineros que me compré... Más encima... Se escucha como medio mal... Así que... No había más... No había más... Más como presupuesto... De la productora... Para que me... Me compraron unos audífonos... Más bacanes... Ya... Vamos avanzando aquí... Por el mundo del agua... Por el mar... Supuestamente... Tienen... Pero... Para la goma... Ya... Ah... Con mucho cuidado... Siempre aquí... Con esto... Porque... Miren... Los casquitos... Están con snorkel... Vamos... Ya... Vamos acá... Más cuidado acá... Bien cuidadosos... Con las espinas... Porque aquí hay muchas espinas... Ya... Vamos... Muere... Qué buen tema... Vamos... Ahora con toda la... Esta hueá... Agh... Vamos... Con todo... Con todo... Eso... Aquí nos da un mega salto... Y nos vamos por acá abajo... Siempre por abajo... Porque de repente... Pueden salir espinas arriba... Un mega salto... De Mega Man... Ups... Y aquí... Cómo vamos a hacer esto... Nos pegamos bien acá... Y cuando el agua baje... Ahora... Wop... Ah... Nos ayudamos con el agua... Y llegamos más alto... Excelente... Oh... Aquí viene... Protoman vestido de... Buena... Vale... Sucio... No estamos mal... Miren la gráfica... Vamos... De aquí... Para abajo... Ya... Qué buena gráfica... Estamos como en el cielo... Pero... No se van... Están mantarrayas con mucho cuidado acá... Ah... Ah... Bien preciosos para matarlas... Esperemos que suda el agua... Para poder saltar más alto... Ah... Ups... Maldito... Vamos por acá... Abajito... Cacharon como subió el mar... Cuidado aquí con... El misil que tira esta ballena... Y... Con esto... Ahí... Vamos... Por abajo... Acuérdense... No por arriba... Porque arriba de ese... Hay espina... Y fíjense acá... Nos tiramos o no nos tiramos... Seguimos danzando... Dancémonos... Me recuerdan a un episodio de Mega Man 2... Donde morí... En una situación muy parecida... Se vio en el capítulo anterior de Mega Man 2... Y aquí con mucho cuidado... Por el medio siempre... Y vamos a agarrar ese nuevo ítem... Y qué será ese nuevo ítem... Que acabamos de agarrar... Vamos a cacharlo al tiro... Empieza el tema de nuevo... Te-te-te-ne-ne... Nos regenerando energía... Y toda la cuestión... Vamos... Les voy a mostrar el tiro... Ese ítem nuevo que nosotros agarramos... Esa es una de las nuevas modalidades de este Mega Man... Que agarráis dos ítem nuevos... Pero no los tenéis que agarrar matando jefes... Sino que los tenéis que encontrar en el mapa... O sea, ya la hueá no es de matar jefes... Es de encontrar en el mapa la hueá... Hmm... Interesting... Vamos a matar rápidamente... Obviamente... Esta ballena de la muerte... Con nuestra... Super velocidad de disparo... Y ahora... Seguimos avanzando por acá... Con mucho cuidado... Con mucha precaución de saltar... Porque ahora hay bombas... Y si nos acercamos mucho a esas bombas... Nos detectan... Y explotan... Y te mueres... ¿Ven? Así que vamos a ir con mucha precaución... Y con mucha calma acá... Especialmente en saltos como estos... Y aquí por acá abajito... No me ven ahí arriba... Y una espina... Así que mucho cuidado... Ya... Con mucho cuidado con esas mantarrayas... Matamos a esta otra... Y llegamos donde vive Deep Man... El hombre con cabeza de submarino... Entonces nosotros vamos a cambiar a nuestra arma... Que se llama... Skull... Ahora... Es el arma nueva que agarramos nosotros... Fíjense Mega Man... Nunca habían visto a Mega Man... A Mega Man con esta cara... Mire... La media pera... Bueno... Esa arma que nosotros acabamos de agarrar... Sirve a mirar para arriba... Y nos enganchamos... Es como un grapple... ¿Ven? Y quedamos enganchados... Adelante en Akashar One... Donde nos vamos a poder... Empezar a agarrar en algunas partes... Para poder agarrar... Y aunque están mal... Entonces llegamos aquí... A la guarida de Deep Man... Ya... Se demora en cargar... Y ocupamos nuestro super... Escudo... Barrera... Y él no empieza a disparar misiles... Que con la barrera no nos hacen daño... Y bueno... Vamos a hacer lo mismo... Dos... Tres... Cuatro... Too easy... Y lo matamos... ¿Qué pasó? Como que el juego se queda... Esperando a que me tome un poco de vida... ¡Huuu! Y entonces ahí... Tanto show gun... Para poder agarrar un arma... Bueno... Salimos de la base de Deep Man... Y entonces... Ahí estamos nosotros... Nuevamente... You got... The dive... Missile... Bueno... Y nos estaría quedando... Un solo enemigo... Todavía no podemos pelear... Contra el Dr. Cosa... Que no sabemos quién... Mierda eh... Vamos donde está Drillman... Drillman... Personaje color rojo... Que parece un taladro... El hombre taladro... El hombre taladro... Entonces vamos a darle a Drillman... El taladrador... Que buenos temas los de Mega Man... Vamos... Las chinetas... Que son duras... Oh... Miren... Eso es lo malo de Mega Man... Weón... ¿Cacharon? Me habían botado una vida... Me vuelvo y desaparece... Weón... Maldito error de pantallas... Ya hay aquí... Que onda... Este que... Este forzudo... Ah... Gracias por... El HP... Ahora seguimos avanzando por acá... Por este... Mundo de... Como una minera... Siempre en todos los Mega Man es como que hay una minera... Weón... En el otro era... Du... Duosman... No me acuerdo... En el uno era Duosman... En el otro era... Nettleman... También estaban como en lugares así... Que son como medio... Que trabajan en minera... Weón... Ya... Con mucho cuidado acá... Oh... Que soy Gil... Uy... Uy... Qué hueonado... En qué weón estaba pensando... Bueno... Disculpen... Ya... Vamos... Fue un error... Es la segunda ya muerta... Qué lata... Weón... Estás hablando weón... Muere... Me molesta perder... Vamos... Ya... Vamos con todo el poder... Vamos cagados a la risa... Dos vidas muertas en todo el juego... No... No creo que sea tan... Pa matarse... Pa cortarse las venas... Sigamos viendo el jueguito... Analizando su gráfica... Viendo a sus enemigos... Las chinitas... Todas esas weas que nos están atacando en este momento... Mucho cuidado acá... Con las puntitas... Están allá abajo... Miren... Miren cómo me hago daño... Vamos... Pretendía agarrar esa cuestión de abajo... Ya... Vamos... Acá es donde morimos... Aquí era la cuestión... Es que estos monos como quedan miedo... Ya... Muere... Ya... Y acá... Para que no me moleste más... ¿Cómo agarramos eso? Agarrémonos con balón nomás... Ya... Bueno... Seguimos avanzando... Recuperamos la vida perdida... Y... Podemos avanzar con mucha tranquilidad por acá... Parece que todavía no nos dan el... El perrito que vuela... A ver... Vamos a cachar... A ver... Ya... Del principio... Putala... Puta... Bueno... Ahí... Recuperamos la vida... Que atrapado... Que más mongólico... Tercera vez... Yo creo que fue culpa del joystick... Donde no lo apreté muy fuerte... Bueno... Lo importante es que no nos han matado... Igual la... Cachar... Ahí recubramos dos vidas... Como que el juego dijo... Ya... Bueno... Si sabemos que Taller Force 8... Estoy haciendo un... Programa para toda esta gente... Que... Que te escucha... Jugando Mega Man... Ya... Ahí murió... Murió otro... Y otro más... Bueno... No se puede comer porque me muero... Con esa... Espina... Ya... Pasamos la primera parte donde ya habíamos muerto la primera vez... Seguimos corriendo y nos vamos a tirar nomás... Nada de pelear... El escudo... El escudo no servía contra las chinitas... Mira tú... Si hay que ocupar las armas... ¿Por no? Es que no he ocupado las armas... He estado como medio... A ver... ¿Qué podemos ocupar acá? Una lluvia ácida quizás... A ver... Veamos que... Veamos que tal la lluvia ácida... Mira tú... Nos matamos todos al tiro... Uy... Uy... Ya vea que me caía... Estoy como con sueño quizás... Allá retenemos un contenedor de energía... Que nos va a servir... Miren ahora... Ahora vamos a ocupar el wire... Miren... Uy... ¿Le gustó? Una de las primeras armitas... Que están sacando como... Después de Megaman 3 y Megaman 2... Y Megaman 1... Armas nuevas para Megaman... O utensilios que... Widget... Que podríamos ponerle un nombre así... Ya... Ah... Aquí... Con mucho cuidado... Pero... Ah... Que buena... Como estábamos delante con lo mismo... Miren... Ah... ¿Ven? Ah... Igual no hay que abusar... Aquí... Vamos a matar primero a ese mono... Que viene allá arriba... Con que... Con que eres Gilmore... Puta... Otra vida más... Y aquí... ¿Ven? Ahí... Uy... Que hondo... Me he ganado como puras vías... Mira tú... Anda querendo en el juego conmigo... Vamos... Ah... Va... Uno pierde de repente de puro Gil... No es que no se preocupa de... De ocupar la arma y cosas así... Bueno... Y me pasó aquí... Pero ya llegamos... Y... Este se mata con... Con... El Diamond... Ya... El Diamond... Son misiles... Este le dirigió... Este compadre... Se va a esconder bajo tierra... Como 6 segundos... Y a los 6 segundos... Disparamos... Miren... Escóndete... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Bueno... Cinco... Ups... Vamos... Vamos... Ah... Ya... Uno... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y ahí está... Ven... Y muere... Y ahora va a morir... Ah... Con los teledirigidos de... Lightman... Ay... Tanto... Show... Megaman... Y ahí agarramos la última... La última ermita que nos faltaba... Tres... 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 Saladro... Explosivo de... Drill... Y aparte nos van a arreglar... El perrito que es un Jet... Buena... Y... Alés... Adaptor... Perfect... Y llegamos finalmente al Dr. Cossack Miren ¿Quién es ese, güey? ¿Quién lo conoce? Vamos No me acuerdo cómo se mataba a este mono, güey Puta, qué malo, güey No me acuerdo cuáles eran las combinaciones de las armas que teníamos que ocupar para poder matar a estos jefes Bueno, ahí tendremos que averiguar Se demora, eh Primer recorrido Es la nieve Odio la nieve y el hielo Vamos Aquí hay que ir saltando y todo el cuento Hay que tratar de igual guardar nuestras armas porque capaz que más adelante las necesitemos Y si podemos ocupar el Mega Booster, ocupémoslo nomás Vamos Mal ocupado ahí Oye, me dieron hartas bien en el nivel de Drillman, la cagó, eh Vamos A ver acá A ver, estos cómo los podemos matar Con yo y ácido, pero no la vamos a ocupar Vamos a estar gastando en... En monos y güey Uh, brigio acá Puta, esos monos no sé con qué arma mueren A ver Yo me acuerdo que morían... Ah, con el Toad parece A ver, espérense A ver Tampoco, po A ver, déjenme cachar si mueren con algún arma A ver, con el Farón A ver, con el Farón No Es que es brigio porque aquí sale otro mono, po Sale un mono ahí al lado Más encima hay... ¿Cómo se llama? Puta Puta, que brigia esta parte, güey Vamos Puta, estoy seguro que me... Veamos, vamos a comprar un contenedor de energía acá Cari palo Todavía no Todavía no Ahora Ah, qué injusto en la que estaré en la vida Cómo se me fue Nuestro primer contenedor de energía Vamos Uh Mala leche, güey Vamos De aquí no hay nada Nada Ah, güey Me lo comí justo Maldito Skull Ah Vamos Ah Vamos con todo Ya Y aquí tenemos que ocupar nuestro super Balón ¿Ven? Ahí está ¿Para qué gastarnos tanto? Vamos con dos nomás Lo mismo acá yo creo, ¿no? Ah Perfecto Perfecto Ah, y esta parte que la odio Eh, ya vamos Ah, puta, qué mal, güey Pero, ¿cómo es justo? Balón de nuevo Hay que cachar cuando esa cuestión se va para allá para arriba Porque no A ver, hay todo esto que nos regalan A ver Ah Ahí pudimos recuperar más del Ahí si vuelvo a subir me vuelven a regalar más o no Ah, no Nunca tengo en el juego Vamos Entonces aquí vamos a agarrar el perrito Rouge coil Rouge jet Vamos a esperar que esa hueá muerda Ahora Vamos Ya Y seguimos con toda parrea Y aquí vamos a cambiar rápidamente Porque ese compadre igual es duro Vamos, vamos, vamos Y aquí no me acuerdo con cuál hay que matar este mono O no sé qué viene acá ¿Qué viene acá, güey? ¿Qué viene acá, güey? Una polilla, güey ¿Con cuál se mata la polilla? Con Ringman Robamos, Ringman Ah Sí, Ringman Vamos Ah 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 Ah, toma Vamos, uno más Ah Igual le llego Ahora muere Ah Molió Puta, menos mal me acordé, güey Bien Vamos a empezar a cargar nuestras armas Y ahí está la fortaleza del Doctor Cossack Un Doctor que sin alguna razón comenzó a destruir todo el mundo con su robot Vamos a derivar el por qué está destruyendo todo Ya, vos muéstrame el recorrido Segundo recorrido Uno, dos, nos quedan cuatro todavía Ya, vamos con todo nomás Estamos con toda la energía de ganar Vamos, vamos nomás Uy Muerte No Miren, ahí hay una huella para cargar Vamos a cargar alguna ermita Una que esté media débil Ringman Ya, perfecto Rush Jet me preocupa Típico que hay que ocupar a Rush Jet, güeyon, más adelante Todo ese tipo, güeyon Como por ejemplo ahora Justo, güeyon No, no me voy a arriesgar Spawn Bien, perfecto Ah, buena esa Bien Ya hay acá Ya, esto es nuevo Bota la hueá Tres, cuatro Puta que soy pajarón Vamos Hay que, olvide mirar la secuencia A ver, ya Ya, ahí está Bien Ahora Puta que voy a caer allá Ya Ya Ahora Vamos Pensé que podría servir la técnica esa O tal vez puede servir esta Ah, estoy buscando, güey Vamos No le daño a ese pájaro Si me tiro con esto A ver No, no le hago daño Hay que salir de la duda Con todas las armas Ya, pues pajarito Sal de ahí Vamos Mira, güeyon Qué hueón No Yankeamos Gastar nuestra arma Ya en ese Como ya sabemos que vienen de esos monos como en auto Vamos a cargar el tiro Mira, ahí arriba Hay una de esas hueás la necesito Bueno Bueno, vamos Acá Coil La muerte Ah Bueno Seguimos subiendo Como una parte Es como un nivel de oso Donde tenés que ocupar como Harta, güeyon De estrategia Estos monos, güeyon Puta, la hueá buena Y aquí Vamos a cargar el arma De Toadman Re-re-coach Wire Ballon Ya, apuesto Me pega Uh Ya, aquí ¿Qué nos encontramos? ¿Vamos por ese contenedor? Yo creo que sí Sí, yo creo que vamos por ese contenedor Hay que tenerlo Qué atrapado, güeyon Me carga esa hueá buena Vamos por el contenedor A ver Puta la hueá Vamos a tener que esperar Que esa hueá muerda Y todo el cuento Una hueá sin vida, güeyon Esperar, esperar Ya vamos Oh, hueón Qué onda, loco Qué onda ¿Cómo tan hueón? Ya, po, hueón Estoy dando pena Mira, no estoy dando pena Ahí, güeyon Con una escalera, güeyon Oh, qué mal, güeyon Ya, esperense Ahora sí Vamos Sí, ya veía que me mordí de nuevo, güeyon Este hueón Este hueón se mata con Drillman Ya comemos el contenedor de energía Nos regeneramos de energía también Y nos comemos para llenar a Jet O armas Las armas, qué tal A ver, todas A Jet nomás Estos me tincan más que cualquier otra armita, güeyon Esperamos que la hueá pase Vamos Qué atrasa parte, güeyon Mira tú, una vida más Vamos a ir a tomarla Con wire Eh... Oh Eh... Ah Perfecto Ya, y aquí cuál era el jefe, güeyon Vamos a cachar qué jefecillo es Ya está, güeyon Ya me acordé Vamos Uh Qué ruda la güeya Ya Qué onda, güeyon Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ah Muere Muere Póta la güeya Va a pasar de repente rascata, güey Va a pasar de repente rascata, güey Ahí viene Con Dusman hay que matarla Me queda poco Y a mí también No me voy a arriesgar No nos vamos a arriesgar A morir Nos vamos a arriesgar ¿Dónde está el Dusman? Acá está Vamos Con un puro disparo muere Pero me puedo hacer yo Así que nos vamos a arriesgar Ya Vamos Eh Discoteque, discoteque, discoteque Eh Bien Vamos Vamos El segundo jefe, güey De la fortaleza del Dr. Koçak Ya no estaría quedando Uno más Tú, 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 tú Qué divertida la gráfica, güey Yondi, como un palacio medio árabe No sé qué onda es En qué parte estamos ahora En el cielo Ya Tic, tac, tic, tac ¿Por qué se demora tanto? ¡Qué buen nivel, weón! Me gusta la música de este level. Lo que no me gusta es que este nivel avanzaba solo, miren. Creo que es uno de los primeros niveles de Mega Man. Donde avanza solo la pantalla. ¿No hay otros niveles anteriores en Mega Man 2 o Mega Man 3? Ah, sí, creo que cuando iba y en la parte del dragón avanzaba solo la pantalla. Ups. ¡Vamos! Que origen acá, ¿eh? Vale, vamos. ¿Hay alguno que llenar? Wire. Voy a llenar Dust Man de todas maneras. Ya, vamos. Ya, vamos a saltar aquí con mucha tranquilidad. Porque nuestras skills en salto son muy buenas. Y seguimos avanzando con Mega Hombre. Vamos. Ahí, seguimos subiendo. Esto lo matamos con Ring Man, creo, ¿no? Excelente. Vamos a llenar Wire. Y volvemos a tirar con Ring. Vamos a ver nada, pero estamos bien. Vamos. Perfecto. Perfecto. Venimos a la pantalla y vuelvo a andar sola. Con mucho cuidado por todos lados. Y empiezan a aparecer estos bloques. Yo me voy a resguardar con Skull. Vamos. No quiero tener problemas con ningún mono. Ya. Fíjense la gráfica de fondo. Ya. Vamos. Guay. Bueno. Ya. Vamos. 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 Ya. Vamos. Eso. Y aquí nos dejamos caer rápidamente. Vamos, concha de humedadre. ¡Aaah! Weón. Al límite. Eso fue al límite. Vamos por ese... Ese... Contenedor de energía. Ese suculento contenedor de energía que... Estúpido y sensual contenedor de energía. Ya. ¿Y aquí a dónde llegamos? Ah. Estas son como unas arañas, weón. Ya. Estas weas se destruyen con Drillman. Ya. Drillman. ¿Dónde estás? Drillman. Ven a mí. Eso. Sufre. Vamos. 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 Ups. Vamos. Ya. Uy. Ahí murió. Bien. Ya. Bien este guán que está acá abajo. Guán. Queremos sus balas. Hacemos flotar. Se le queda poco. Una más. Uy. Toma. One shot, one kill. Bien. Y nos vamos a estar más en Mega Man 4. Bueno. Me gustó la musiquita. ¿Con cuál se mataban? Estoy tratando de acordarme cómo matar los monos que vienen, weón. No sé si es el de vea. Bueno. Me va a poner bueno nomás. ¿Por qué salen dos caminos ahí como un cuadrado? Como que se vienen dos. Vamos. Vamos con todo. Algo que necesitemos llenar. Ay. Como que me hizo mal la bebida. O el jugo. Me empezó a leer la guata. Skull. Ya vamos. Vamos bien. Oh. Vamos a tener que llenar a Drillman. Acuérdenme. Drillman. Me llaman por teléfono. Ya. Esta wea le vamos a matar al toque con Tudman. Buena. Y aquí vamos a ocupar Drillman nuevamente. Otro contenedor de energía. Vamos a tratar de no abusar de Drillman. Porque lo más probable es que lo tengamos que necesitar más adelante. Mira. Cuidado con estos monitos. Vamos. Me llegó la energía. Ya estamos llenos. Vamos. Ya vamos con todo aquí. El Mega Man. Mega Hombre. El Mega Hombre de Capitán Comando Capcom. A ver. Esperense. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Fíjense que allá arriba. ¿Qué pasa si rompo y me tiro? No me había fijado en eso. No me había fijado en eso. Vamos a hacer esa cuestión. A ver. ¿Qué diablos pasa? A ver. Vamos a ver. Para llegar arriba tendríamos que ocupar el Wire. Y tendríamos que ocupar el Drill. Y ahora nos vamos a tirar. Interesante. Ahora ha sido ese el otro camino que nos estaban mostrando. Ya. Nos queda poco Drill. O sea que sabían que teníamos que ocupar el Drill delante. Mira. Otro contenedor. Qué bien. A ver. Qué más nos puedo encontrar. A ver. Resortes. Ah. Ya. Ya. Bien. Casi pasé de largo. Y acá. Claro. Uno llega de allá arriba. Vamos. No sé por qué me tienen que irme por arriba. Rápido. Ah. No alcance. Vamos. Puta. Bueno. Dicen que todo lo tiene su recompensa. Más Drill. Chacha. Igual la vamos a ocupar. Ya me iré a nadar a la alternativa por. Para recuperar a Drillman. Vamos. Una parte peladita. Ya. Ahora vamos a cargar a Drillman. Rápido. Puta. Qué corto. Está muy guatón. Malditas calaveras de la muerte. Rápido. Vamos a matar a la weá. Weá. ¿Cómo vamos a matar a esa weá? Ya filo. Puta. Ahí está perfecto. Weá. Puta. Las calaveras de mierda esas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora igual nos podemos quedar acá sacando cuestiones. Si esas calaveras también nos dan cosas. A ver. Lo malo que gasté el wild caleta. A ver. ¿Y cómo llego con Rush Coil entonces? A ver. Rush Coil. No creo. El salto no da para tanto. No voy a filo mejor. No avancemos. No me voy. Pero estoy seguro que tiene que ser con... Oye. Aquí llegamos al jefe. Bueno. Matemos los pobres. No, no. No creo que nos matemos. Ya. Este weán. ¿Cómo se mata? A puro Mega Booster no mata. Ya. Mega Booster. Mega Buster. Mega Buster. Y fíjense que allá adentro está el Dr. Kozak. Es muy fácil el Dr. Kozak. Para todo lo que hemos pasado es como un nadie. Está muriendo. Ya va a explotar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué onda? Llegó Kalinka. Por favor Mega Man. No. Mi padre no es realmente malo. Y cacharon que él la trajo. La trajo Proto Man. El Dr. Willy me tomó como prisionera. Y lo forzó a mi padre para pelear contra ti. Por favor Mega Man. No destruya a mi padre. No haga sufrir más a mi padre. Que ya está pa'l pico. Oh Kalinka. Kalinka. Búsquenla en... ¿Cómo se llama? En Google. Hay buenas fotos. Oh Kalinka. Padre. Mega Man. Olvídame. No sé. Forgive me. Ahí explota la guaya y aparece... Eres un maldito traidor Proto Man. Claro porque Proto Man es un huevón que está como... No sabe si ayudar a Mega Man que es su hermano. O ayudar a este viejo loco que es el Dr. Willy que lo único que anda haciendo es su pura huea. Te voy a destruir Mega Man. Y una vez más. Por cuarta vez consecutiva el Dr. Willy aparece en su nave con forma huevo. Con una combinación de colores amarillos con azul. Haciendo su estípico hue... Esa señal con la ceja. Y se va. Bueno. Ya acabamos de llegar a la base del Dr. Willy. Bueno. Habrá que eliminarlo. Vamos. Uno, dos, tres. No son tantos recorreros. No vale. Más el oculto que siempre pasa. Típica. Vamos. Musiquita terriblemente buena. Vamos. ¿Qué tal las armas como van? Para la cagada. Vamos a tener que llenar algunas. Especialmente el de Dr. Willy. Ah, casquitos. Más casquitos. Vamos. Ya. Más casquitos. Nosotros somos primeros que ellos. Vamos. Oh, estos bailan. Casquitos que bailan huevo. Esas son nuevas. Ya. Y seguimos avanzando por este lugar extraño huevo. Que es como una base secreta de... Willy. Ya vos, casquitos. Atréate contra mí. Sal de tu guarida secreta. No. 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 Puta la hueva. Ya vos también me amorió. No me voy a ir sin comerme eso de castellas. Aunque vos, casquitos, me peguí. No. Esos bailan huevón. Vamos a cargar megabaster. Mira el huevón. ¿De qué material serán esos cascos huevón? Que meditan el megabaster po huevón. Uh. Vamos. Ahí tenemos nuestra primera carga. Como que no me tinca. Ah, sí. Hay que tirarse. Está bien. Vamos. Vamos a cargar Drillman. Ahí nos tiramos. Ahí espina abajo. Como me pasó delante huevón. Mala jugada. Uy. Bien. Vamos a cargar... Wire. Ya nuestras armas empiezan a cargarse un poquito más. Muy suavemente movemos el joystick. Y aquí como vamos a pasar con Rush Marine. Vamos, perrito marine. Eso. Gracias, perrito. Y aquí con mucho cuidado... Ah. Vamos a ocupar el perrito acá de nuevo porque no me quiero equivocar. Ni tampoco perder una vida. Vamos. Qué guay hice. Qué guay hice. Ocupé un contenedor de energía. Qué pajarón más grande, mano. Jet no me acá. Nada de estar ocupando cuestiones, guay. Vamos. Si para algo suena la arma hay que ocuparla, ¿no? Y como no llego, vamos a ocupar Wire. Sí o no. Hay que ocupar la arma. Para que nos vamos a regar. Ya. Y aquí ya vamos a seguir cargando. Pero ahora vamos a cargar otras armas que no las hemos cargado anteriormente. Y que nos ayudó bastante. Que era la de Drillman. Ya está más recuperada. Vamos a ver con nuestro Mega Buster rápidamente. Mira. Contenedor de energía. Y llegamos al Dr. Willy. O al primer jefe del Dr. Willy. Ya. Veamos cómo matamos a este. A este que no sé quién es. Casquito. Casquito se mata con Dusman. Sí, así parece, ¿no? ¡Ay! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Selta! ¡Vamos! Cambiamos de arma para matar rápidamente estos... ...estos casquitos molestos. Volvemos a nuestro Dusman. Por acá más o menos. Volvemos a cambiar. Y volvemos a los Dusman. ¡Muérdate! ¡Maldito gusano! ¡Ah, casquitos! Bueno, yo creo que va a morir ahora. El líder de los cascos muere. Bien. Ha estado complicado. Muy complicado. Bien. Bien. Y ahora, ¿quién vendrá? Y ahí está la base, el Daniel, el Dr. Willy, como que se fue a esconder el polo norte. Quizás, ¿dónde fue? Ya. Los colores, bien raros. Malos. Bueno, son de frío. Son como colores castados. El diseño está bien hecho. A pesar de que está todo pixelado. Para la época, como siempre, bien. Ya, vamos, Débole. Falta poco. Vamos, 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 vamos. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! No me equivoqué. ¡No! Maldita chinita. ¿Dónde estás, Skull? Ven a mí. Y la otra se quedó allá abajo. ¡No! ¡Uh! ¿Ustedes creen que yo había recibido la onda allá, o no? Acá. ¡Ay! ¡No! ¡Uh! Sensación, vibración. Vamos. Ya hemos rajado. Orugas. Energía. Más orugas. ¡Ah! No, no, no. Ya. Vamos a tener que ocuparlo igual Ringman. Y siente mi venganza. Tú también. Ya, para llegar allá vamos a tener que ocupar Balón. Oye, en este hueón, casi me cagué hueón con agarrar el este, eh. Mira, ahí está nuestro amigo Plotoman escondido. ¡Eh! Gracias. Por una vida que me sobra. Podemos ir por acá, a ver. Ya. Creo que esta es la movida. Ya. Perfect. Mira, más orugas. Más perfect. Acertamos con venirnos por acá. Y aquí. ¡Ah! ¡Malditas momias! ¡Vamos, vamos, vamos! Mega Oster, por si acaso. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, y aquí. ¡Ah, esto! ¡Pajarete! Tenemos que... Hay que matarlos de alguna... ¡Ah, ya sé cómo! Bueno, estaré esperando que lleguen acá abajo. Me imagino que ahí sí los puedo matar más rápido. Ya. Está esperando un suculento ahí... ¿Item? ¡No! ¡Dosman! ¡Cómetelo! Y a mí me tengo que ir por acá. ¡Ah! ¡Bota la weá! Ya. ¡Vamos! No está equivocado. Bueno, también me podría ir por allá, pero... Pero esto bueno, hay que matarlo rabiamente con... ¡Nega Oster! Mira. Aunque sea lo más chiquitito nos sirve. Ya. ¿Cómo eres? No estás puro molestando. Ha sido un largo recorrido de Mega Man. Ya. Vamos. 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 Con... Mucha... Calma. ¡No! Sin morir. ¡Ah! Ya llegamos. Ni me acuerdo a que jefe, weón. Ah, esta weá. ¿Cómo se mataba, weón? No me acuerdo. Con Rin. O con Farron o con Dust. Con Rin. Vamos. Hay que dispararle en ese seré, en ese seré, en ese, en esa como... Ahí. Sí, todo el rato era Rin. Vamos. Bien. Vamos, uno más. Ah. De ahí quedó el narigón. Eh. Bien. No estamos tan mal, no estamos tan mal. ¿Cuánto duró este Mega Man, weón? ¿Como una hora? ¿Habremos estado como una hora jugando Mega Man? Pero bueno, filo. Démosle. Si, total, estamos aquí para terminarlo con todo. Para que de ahí, Dr. Willy, quedamos por ti. Dr. Willy. No es malo. Tenemos harto para recargarlo entonces. Ya. Energía. Vamos a cargar nuestro... El jet ya está bien. El wire, balón, Dust. Vamos a guardar el Dust. Nos vamos a comer esta vida. Esta suculenta vida. El ring wire, el skull dive, el Toadman. Sí, el Toadman. Porque me da miedo ese weón del... Ya. Vamos. No. Maldito. Bueno, aquí nos recuperamos. Ya. ¿Y acá? Podemos seguir recuperando... Algunas... Algunas... Algunas armillas. Ring. Vamos. Ya. Aquí rápidamente vamos a tener que matar a este. No nos dan nada. Este no sé qué weón será. Vamos a matar a este y vamos a ver si nos da algo. Nada. Vamos. Ah, ya. La típica pelea contra todos los robots, ¿no? Que siempre nos pasan todos los Mega Man. Ya, pues. Démosle. ¿Cuántos escenarios quedamos? Dos. Ya van tres. Ya, vamos con todo normal. Tiro. Ya, ¿y aquí qué nos toca? Y aquí les puedo decir todos ordenadamente a cómo se nota. Drill Man. Que lo matamos con... Dive Man. Y contamos hasta cinco, seis. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora viene. Ahí está. Ahí está el desgraciado. Muere. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. La misma. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Ahí se empieza a picar, weón. Porque ya no nos puede matar, weón. Le llegan igual los misiles. Oh. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Muere. Oh, el weón muere, tipo, weón porfeo. Ya. Está listo, Drill Man. Ahora vamos por... Ah, este weón me da miedo. Es Brigio. Ya, tú has mandado todo el rato, tú has mandado todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¿Dónde estáis, tú has? Vamos. Ahora voy a morir. Oh. Miren todo lo que quita cuando te aplastas, el maldito. Ahí tenís. Gusano. Bueno, vamos. ¿Y ahora qué nos toca? Skullman. Se mataba con Dustman. Tanto que se demoran en llenarse. Vamos. Ya, este weón dispara a su weá. Se ponía a su escudo. Después como que se tiraba encima de uno. Y de nuevo volví a disparar. Ya. Ahí. Listo. Ese fue casi perfecto, parece. Acá. Diveman. Se mataba con Skullman. Vamos. Skullman, Skullman. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Murió. ¿Cuál viene ahora? Todo Atman. Se mataba con Atman normal. Aunque yo creo que con... No, con Atman normal nomás. Ahora. Ya. Ay, me... Me piso. Ya. Muere, eh. Muere. Y muere. No, no muere. Ahí sí. No, no vamos a estar mal. Pasamos al otro lado. Dusman. ¿Con cuál se mata este? Con... Ringman. No. Vamos, Ringman. Ah. Bota el agua y eso es el boss. Tienen cerquita ahí del... Ahí. Ya. Va a sacar. Perfect. Muere. Buena. Ahora. Tienen este. Este con cuál se mata, güey. Aunque antes lo maté con Mega Oster. Pero... Debería haber algún arma que lo mate rápido. A ver. El Skuller Brink. ¿El Brink? ¿Para cuál era? Ah, para... Ya. El Todad era para el otro. Drillman debería matar. No, pero Drillman hay que ocuparlo para después. Ya, filo. Este, bueno, igual como que molesta con su guaita el saltito, ¿eh? Hay que saltar antes. Ahí. Puede atacarse ahí. Oh, que hueón. Uy. Era él o yo, ¿eh? Estaba concentrado ahí, güey. Las caras que hueón. Esta es esta huea de juego, güey. Muy divertida. ¿De ahí aquí? ¿Quién viene? A este, güey. El hombre faraón. Brinkman. Mira, llega esa bala. Ahora tenemos que disparar con todo. Mostrándole el hacha con joystick de 360. No se va a mover. Vamos con todo el power. Murió. Ya. Listo. Ahora debería salir otra cápsula. De ahí está la otra cápsula. Y aquí, ¿a quién nos vamos a enfrentar? Uh. Doctor Willy. Doctor Willy sabor. Démosle. Vamos a lo último. Ya. Vamos a ocupar Mega Booster. Ya. Cada tres. Cargamos. Y le damos. Cargamos y le damos, no más. Ya. Esos son como los Hadouken. Estaban de moda en ese tiempo. Como había salido Street Fighter. Bueno, era como que la nave tiraba Hadouken, güey. Y le damos con Drillman. Vuelvemos, apu. Muere. Ya en esta parte tenemos que ir en el medio. La única manera es hacerlo con Drillman. Y la arma de Drillman... ...hay que hacerla explotar cuando esté llegando la nariz. Ahí. Cosa que le llegue la onda expansiva. Vamos a recargarnos porque... ...podemos morir. Ya le queda poco, vamos. Una más. Esto cagó. Muere, Dr. Willy. Muere, 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 muere. Oh. Pensé que este ahí no era el agua este tiempo. Escapó, güey. No me acuerdo qué viene ahora. A la güey. ¿Qué viene ahora? La típica en todos los Mega Man. Lo matá y después el güey se escapa. Y si no es un muñeco o cualquier cuestión. O el viejo queda vivo. De ahí está. En el subterráneo. Vamos a ir a dar. Control Power. Puta, no me acuerdo cuál era este, güey. Puta, ¿dónde es? Me estaba acordando del Mega Man 3, güey. Orugas. Ya, vamos con todo. Al subterráneo del Dr. Willy. Para enfrentarnos al Dr. Willy. Ya, y aquí, ¿qué onda, eh? Tarata, tarata. Ya. Me acordé. Faragun Man. Ya. Esta arma hay a discreción. No la ocupé en todo el juego. Ahí está. No, no alcanzar. Ahí. Vamos, 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 vamos. Ya. Esperense. Tengo que ocupar... Eh... Contenor de energía. Y vamos a ocupar... Faraón. Faragun. Faragun. Puta, hay que darle justo al viejo. Vamos, viejo. ¿Dónde estáis? Muéstrate, muéstrate, maldito. ¿Dónde estáis, viejo? Puta, y se pone por abajo, güeyón. Toma. Ahí se lo comió. Ahí se lo comió. Vamos. Uno más, uno más. Uno más. Vamos. Toma, conchito madre. Ahí tenéis, viejo. Muéstrate. Y con la arma de... Mira. Con la arma de Faragun Man lo matamos. Oh, y al fin. Juguito. ¿Qué? ¿Va a escapar? Danger. Danger. De ahí tenéis que apretar cueva. Ya, ahí. Ahí está la base secreta del Dr. Willy. Podemos ver una línea de tren al fondo. Unos bosques. Una montaña. De ahí va escapando el Dr. Willy. En su nave espacial. En su huevo nave espacial. Y explotó la base. Explotó la base. Y ahí escapó Megaman. ¿Lo vieron? Es como cuando moría en la nave espacial de Miss Droneo. De la serie Jutterman. Ahí ya, Megaman escapó también de la base. Se subió de arriba de un tren. Y en ese tren partió de vuelta a la casa. A ver. Bueno. En resumen, ¿qué podemos decir de este Megaman? Ya que lo terminamos. Entretenido. No tan complicado como el Megaman 1. Ni tan largo como el Megaman 3. Es como el mismo nivel del Megaman 2. Yo creo que es como el mismo nivel de entretenimiento de Megaman 2. Un poquito más difícil que Megaman 2. Pero si yo los pusiera en orden. Sería de dificultad. Megaman 2. Megaman 4. Megaman 3. Y Megaman 1. Megaman 1 es brígido. Este Megaman está, como pudieron ver. Entretenido. Puta no. Los enemigos morían muy rápido con las armas especiales de los otros jefes. Pero no. Bueno. Sí. Súper buen juego. Bonito gráfico. Nuevo gráfico. Ya se estaban viendo en esta época. 1991, 92. Por ejemplo, el Hadouken. Cuando ya estábamos hablando de los monos de Street Fighter. Como pudieron ver al final. La nave del Doctor Willy tiraba como esas bolas de Street Fighter. También en esos detalles. Cuando había agua o estaba lloviendo. Es como había un trabajo de degradé. O sea, de mucho pixel. A pesar de que el mismo problema que seguía con todos los Megaman. Que cuando había muchos elementos en pantalla. La hueá como que se tendía a pegar. Pero es controlable. Es controlable. Es como otro desafío más que está dentro del juego. Como cuando uno tiene lag en los juegos de video online. En la actualidad. Bueno. Ahí podemos ver que están como mostrando un escenario. Ya. Megaman va volviendo a casa. Ahí viene Ratch. Roll. Y ahí se tira. Y ya volvió donde es su amigo. Bueno. Después de que terminó todo el cuento. Stuff. Bien. Como divertido el final. Pero no tiene como mucho. Mucha gráfica. Como lo hicieron en Megaman 2. Ponían como. Un campo. Ahí están mostrando todos los robots. Brinkman. Todman. Claro. No se preocuparon de hacer como un final así como con diseño. Sino que hicieron un final como. Con los mismos monos que están en pantalla nada más. Pero bien. O sea. El juego ha entretenido. Me divertí bastante con Megaman 4. Real Man. Y bueno. Ahora nos estarían quedando ya. Dos desafíos más. El 5 y el 6. Porque todos sabemos que después del 5 y el 6. Viene como otra gráfica. Ahí ya la hueá cambió. Hasta el 9 creo. Pero yo creo que vamos a terminar hasta el 6 los Megaman. Y después vamos a probar los Megaman X quizás. O capaz que sigamos con la saga hasta el Megaman 10. Porque por último nos descargamos un emulador de Wii. Y probamos el juego. A ver qué tal es. Y lo mostramos. Y también lo terminamos. Yo muy parso. Así diciendo. Lo vamos a terminar. Y capaz que llegue hasta el nivel. Con el primer mono ya me muero. Si ahora. Igual lo creo que lo hicieron más difícil. Me han contado. Que es súper complicado. Así que lo vamos a probar ahí. En un jueguito. Recuerden que se los voy a tener listos a todos ustedes. Bueno. Acuérdense. Suscribirse. No es que tengo pocos seguidores acá arriba. Pero no. Bien po. Ya ahí tenemos. Tienen el final de Megaman 4. Ahora empezamos a ver más o menos los especial agradecimientos especiales. Por ahí de decir Alejandro Cobelli. Por ahí debo salir yo. Puros chinos. Puros chinos weón. Takuya. Takashi. Yuhi. Teizuke. Akiko. Yoshiko. Yohi. Kacha po. Cuando acá en Chile. Un pere weón. No sé. Por el típico ejemplo que ponen estos. Un lope. Un pere que salga ahí. Hoy en día yo creo que sigue así po. Miren ahí está. Presentado por Capcom. Y ese era como un protoman que estaba oculto todo el rato así como ayudando a Megaman. No creo que sea una mascota de la mina de la Kalinka. Bueno. Ahí está el final. ¿Qué pasa si apretamos el stand ahora? A ver. Se queda pegado. Ahí queda pegado en el final. Espero que les haya gustado. No voy a gastar más cinta de VHS aquí en el video para después pasarla al computador. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, me avicen con respecto a Megaman 4. Y ya po. Nos estamos viendo en otro capítulo del juego del recuerdo. No se pierdan que vamos a tener muchas sorpresas ahí entre los episodios. Ya po. Que estén bien. Chao. Espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.